Y ahora vamos a transmitirle dos audios de voz del doctor Oscar Borges Hurtado. Unas apreciaciones acerca de la posibilidad de sancionar o no a los condominios de poner multas. Ayer justamente estaba yo en una reunión y me preguntaba a la Junta de Condominios que me estaba consultando si ellos podían sancionar a las personas que no pagaban al día el condominio o si podían cortarle los fines o si podían multar con unidades tributarias a quienes se estacionaran mal, porque esos son los incumplimientos que normalmente se producían en el condominio y no había forma de que las personas quisieran voluntariamente cumplir sus normas y que la única manera que ellos conseguían era establecer multas en dinero. Y también tratar de suspenderle los fines a las personas porque no cumplían con sus obligaciones. Entonces ahí entramos nosotros en lo que hemos llamado el régimen sancionatorio, la disposición sancionatoria o la capacidad sancionatoria que tienen los condominios, visto como organizaciones, para poder multar y sancionar a los copropietarios que incumplan reiteradamente las obligaciones que les impone la ley de propiedad horizontal. Porque no solamente es la obligación de pagar, existen obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer que están previstas en ese instrumento jurídico y básicamente se ven reunidas en el artículo 3 de la ley de propiedad horizontal. Entonces el doctor Oscar Borges en sus dos últimas semanas hizo dos audios muy interesantes hablando acerca de la inconstitucionalidad de esas sanciones establecidas o esas multas o esa potestad disciplinaria que han querido ejercer las autoridades de los condominios en contra de los copropietarios. Y nos da la puerta abierta a poder ver de qué manera sin violar la constitución y la ley se pudiesen poder restituir las situaciones infringidas. Existe otra forma. Entonces, bueno, si ya Rafa tiene listos los audios que deben estar en este momento a tono, vamos a escuchar estos dos audios del doctor Oscar Borges Hurtado. Buenos días. ¿Qué hacer frente a la inconstitucionalidad de los regímenes de sanciones acordados en los condominios? Tal como he comentado en anteriores oportunidades, las sanciones que suelen aplicarse en los condominios por las conductas incorrectas de los propietarios se encuentran afectadas de inconstitucionalidad. En virtud de que existe una norma de rango constitucional que establece la reserva legal de todo régimen sancionatorio. Reserva legal significa que una actividad ha sido expresamente atribuida por la Constitución al órgano legislativo nacional, en virtud de lo cual ninguna otra persona que no sea la Asamblea Nacional puede válidamente actuar en la referida materia objeto de la reserva legal. En materia de sanciones, el numeral sexto del artículo 49 de la Constitución de la República indica que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas e infracciones en leyes preexistentes. De tal manera que cualquier sanción prevista por una asamblea de condominio en cualquier instrumento está afectada de esa inconstitucionalidad por la sencilla razón de que no fue establecida por una ley preexistente emanada del órgano legislativo nacional. Frente a esa realidad jurídica, en Bohorques y compañía, desde hace muchos años, hemos sostenido la tesis de que los incumplimientos graves a las obligaciones condominiales no pueden ser objeto de sanciones, pero sí pueden ser considerados como causantes de daños y perjuicios a la comunidad de copropietarios. Quien causa un daño está obligado a repararlo. El incumplimiento obligacional contractual puede causar un daño patrimonial. Es conveniente que el daño causado por el incumplimiento contractual esté debidamente estipulado. Ese daño patrimonial causado por el incumplimiento contractual puede ser tasado. Estimado, me refiero. El monto de ese daño patrimonial, así tasado, puede cobrarse. Las relaciones jurídicas entre los propietarios en la comunidad en propiedad horizontal son de naturaleza jurídica contractual. Las obligaciones contractuales de los propietarios están establecidas en el documento de condominio, en el reglamento de condominio y en las decisiones de las asambleas de propietarios y las consultas escritas, formuladas a los mismos. De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la vigente ley de propiedad horizontal, el propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones condominiales es responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás propietarios con sus respectivos incumplimientos obligacionales a las obligaciones de hacer y de no hacer. Para determinar cuándo un propietario no cumple reiteradamente con sus obligaciones y cuál es el monto de los daños y perjuicios que sus incumplimientos obligacionales reiterados causan a la comunidad de propietarios, la forma de probar estos daños y el procedimiento para el cobro de los mismos se puede crear un conjunto de acuerdos de los propietarios que reglamenten todos esos puntos aquí indicados. Hay que tener especial cuidado en cuanto al daño y perjuicio derivado del atraso en el pago de obligaciones dinerarias. Estoy hablando de la mora. Sobre el particular, me refiero al daño y perjuicio derivado por el retardo en el cumplimiento de la obligación dineraria. Existe una limitación especial en el Código Civil. Si el resarcimiento del daño y perjuicio en el retardo del cumplimiento de obligaciones dinerarias excede al límite fijado en el Código Civil, hace incurrir a quien exija un monto superior a ese límite en el delito de usura. Para explicar el régimen recomendable para el cobro de la indemnización derivada de los daños y perjuicios causados por los incumplimientos obligacionales en el condominio, sería conveniente realizar una consulta especializada. Muchas gracias. Habló para ustedes Oscar Bohorquez Hurtado. Hasta una próxima oportunidad. Las sanciones a los propietarios por incumplimientos de las obligaciones condominiales Uno de los problemas más comunes en el condominio es el incumplimiento de los propietarios de las obligaciones que tienen establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal, en el documento de condominio y en el reglamento de condominio. Hacer ruidos o fiestas después de ciertas horas de la madrugada, mantener mascotas dentro de los apartamentos cuando éstas están expresamente prohibidas, estacionar en zonas prohibidas para estacionar vehículos, etc. La forma que las administraciones de condominio han usado para encarar estas violaciones o incumplimientos obligacionales es creando un reglamento de faltas y sanciones o simplemente indicar un conjunto de sanciones aplicables a quienes incumplan sus obligaciones. La forma usual en que se establecen estas sanciones es mediante multas que deben pagar los propietarios cuando incurren en una determinada falta. Muy comúnmente, acuerdan que, por determinados incumplimientos, el propietario incumpliente deberá pagar una multa establecida en un número de unidades tributarias o bien en un monto en moneda extranjera. Sin embargo, esta práctica, que está muy extendida en nuestro país, ha sido expresamente condenada como absolutamente ilegal e inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Ni la Asamblea de Propietarios, ni la Junta de Condominios, mucho menos el administrador, tienen facultad ni autoridad para crear sanciones y las sanciones nacen como consecuencia de la reserva legal claramente establecida en la Constitución de la República de Venezuela, que lo establece en su artículo 156, numeral 32, y que ha sido objeto de reiteradas decisiones judiciales emanadas de la sala político-administrativa del máximo tribunal de la República con carácter vinculante. Una de ellas en la sentencia número 175 del 24 de febrero de 2016, en la cual la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia reiteró que el principio de la reserva legal constituye una garantía normativa fundamental en virtud de la cual determinados sectores y materias están reservados exclusiva y completamente a la ley. En concreto, la sentencia señala lo siguiente, al respecto, esta sala político-administrativa ha sostenido que el principio de la reserva legal constituye la garantía normativa fundamental en virtud de la cual determinados sectores y materias están reservados exclusiva y completamente a la ley. En este sentido, el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución vigente reserva a la ley la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales, lo que excluye a la administración de la posibilidad de limitarlos o restringirlos concretamente a través del establecimiento de faltas y sanciones mediante actos de rango sublegal. De allí que la reserva legal se configura como una limitación a la potestad reglamentaria y un mandato específico del constituyente al legislador para que sólo éste regule ciertas materias en sus aspectos fundamentales. Es decir, la reserva legal no sólo limita a la administración sino también de manera relevante al legislador toda vez que sujeta su actividad a la regulación de determinadas materias previstas en el texto fundamental. En razón de lo antes expuesto queda claro que cualquier multa o sanción impuesta desde la junta de condominio o por el administrador no tiene ni tendrá fundamento ni efecto legal alguno menos aún pretender darle efecto de legalidad mediante el reglamento de convivencia de condominio o el documento de condominio y pretender establecer multas o acciones sancionatorias que legalmente están prohibidas o no se encuentran establecidas dentro de la normativa por lo que no se puede armonizar con la ley especial que rige la materia o con cualquier otro dispositivo legal o con el documento de condominio si se vulneran derechos fundamentales. Un documento de condominio o un reglamento de convivencia que prevea sanciones o multas no establecidas en la ley que rige la materia está al margen del orden público y debe ser corregido ya que el fin y objeto que le da el legislador a estos documentos que tendrán efecto legal entre las partes es para establecer la convivencia y las obligaciones armonizando con la ley y con los dispositivos legales que los rigen más no con el fin de que sean instrumentos utilizados para fines sancionatorios al margen de la ley existen medios para ejercer las acciones contra aquellos propietarios que incumplan con sus deberes obligacionales sobre todo la del pago de las contribuciones en los gastos de las cosas comunes el asunto está en utilizar las que están fundamentadas en la normativa y aplicarlas apegado al debido proceso en virtud del principio general del derecho una junta de condominio o el administrador pueden ser civil y pecundariamente sancionados por aplicar multas o sanciones que serán consideradas por el juzgador como ilegales aun cuando hayan sido establecidas en el documento de condominio o en el reglamento de condominio estándose obligado a reparar esos daños si fuese necesario es por ello que la junta de condominio antes de tomar decisiones de tipo sancionatoria siempre debe asesorarse y documentarse de forma correcta para evitar los errores que conllevan consecuencias legales hasta aquí nuestro comentario por el día de hoy en otra oportunidad dilucidaremos cómo pueden establecerse algunos mecanismos para corregir las faltas que cometen los propietarios en la vida en propiedad horizontal hasta una próxima oportunidad ch og toda la Jane la tom hum rom ha proxy